La historia continúa Los Contrabandistas Y todos a regar ya Conchera fiesta de fiesta Pero especial con cariño para la señorita quinceañera Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, corre que le chifo y se para Y le meto en el sombrero, ya verán como repara Ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Siento ese niño perdido Y por último el bonito, pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, yo soy negro pero con suerte Porque si me sale un gallo, no me derrajo a la muerte Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Siento ese niño perdido Y por último el torito, pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Mamá por Dios Soy de Mero, Sinaloa, donde se rompen las zonas Me gustan las que anden solas Y que no tengan marido Van a estar comprometido, cuando resulte la bola Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Siento ese niño perdido Y por último el torito, pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y díganle bailando, lanzamos al ritmo de Guacuaco Eso, punto de la bandiza Y el saludo para Pablo y Maite Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel Y como era de Oropés Me lo di a mi prenda amada Me lo di a mi prenda amada Pa' que jugara con él Y como era de Oropés Me lo di a mi prenda amada Me lo di a mi prenda amada Pa' que jugara con él Anoche en la madraca Praticaba con el amor Praticaba con Leonor Anoche en la madraca Praticaba con Leonor Praticaba con Leonor Anoche en la madraca Me pidió que le cantara Que escabe el corremallón Y que no me dilatara Me lo pedía por favor Me pidió que le cantara Que escabe el corremallón Y que no me dilatara Me lo pedía por favor Ay, como resumba Ay, como resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Con mi que escabe en la arena Para las hermanas Hermanos de vos Saludos A la raza de mis días Semana los Sánchez En los domingues de San Marcos Anfitrión de Sánchez Ay, para el chiste Resumba y va resumbando Ay, para el amigo Jaime Jaramillo Esperanza Nom ча queen Ven, a la paz Trabaja El botán Joel Protege Deinte El botán En la paz En el apostle Amigo Re Regresamos De esa manera estamos continuando Con la música de Contraband